Muchísimas gracias, es un gusto que me acompañen en una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Yo soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes para este viernes. José Mauricio Quinteros Cubías, quien fuera diputado del Parlamento Centroamericano, falleció la noche del jueves. Quinteros también se destacó como diputado por el Departamento de la Libertad, informaron las autoridades del Partido Alianza Republicana Nacionalista, al cual perteneció. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Quinteros. Diputados de Arena han expresado sus condolencias a las que también se unió el alcalde capitalino Ernesto Mason. Autoridades de Protección Civil informaron la mañana de este viernes que apenas 12 horas después de haber implementado el Plan Divino Salvador 2019, ya se reportan 16 accidentes de tránsito. En ellos una persona perdió la vida y tres resultaron heridas. Además, tres personas han sido capturadas por conducción peligrosa. El plan inició a las 8 de la mañana y se hizo un corte a las 18. Solo con esas cifras tenemos un aumento de 54% de los incidentes, donde la mayor carga del incidente la llevan los accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito tenemos 16 accidentes de tránsito solo en ese periodo entre las 8 de la mañana y las 18 horas. A los conductores que fueron capturados se les detectó niveles de 341, 311 y 129 miligramos de alcohol en su sangre. Las autoridades hacen al llamado a los vacacionistas a disfrutar del periodo vacacional de manera responsable para no convertirse en parte de las estadísticas. La Dirección Nacional de Medicamentos y la Defensoría del Consumidor realizaron un operativo en distintas farmacias de la capital con el objetivo de garantizar la seguridad y cuidar el bolsillo de los consumidores. El objetivo de la inspección es verificar en primer lugar el cumplimiento de la ley, verificar los precios que se mantengan respetando todos aquellos lineamientos que están establecidos. Además estamos corroborando que los productos que se venden en la farmacia tengan el debido registro y cumplan con los aspectos que están en la ley. Y sobre todo inspeccionando la forma y cómo se almacenan, cómo se disponen al público. El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, recomendó a los compradores verificar algunos detalles al momento de adquirir sus medicamentos. Al momento de realizar la compra poder verificar que el producto dispensado coincida precisamente con el producto de la receta. Esto es algo clave, importante y también verificar que las cantidades de producto, por ejemplo cuando se tratan de pastillas o de tabletas, esté también acorde a la cantidad que está identificada en lo que es la caja o el dispensario. De esa manera el consumidor tiene claridad de lo que ha comprado e igualmente siempre pedir el comprobante de pago. En dado caso debe haber algún reclamo, ese comprobante es fundamental para poder ejercer cualquier denuncia en cualquier aspecto en el cual se pueda ver violentado su derecho. Las autoridades de la Defensoría recomiendan realizar cualquier denuncia al número 910 ante cualquier anomalía. Cientos de capitalinos disfrutaron este viernes de una hora gratis en los Juegos Mecánicos, instalados en el campo de la feria del Estadio Cuscatlán y uno de los principales atractivos de las fiestas patronales de San Salvador. Pues fíjense que sí, nosotros somos de Santa Ana y venimos aquí a disfrutar las fiestas agostinas. Queremos invitar a todos que se vengan acá a disfrutar de todo, está bien bonito, está bastante ambiente, bastante seguridad se ve. Comida, bebidas, juegos de azar, música, mucha alegría y sin faltar la seguridad están a la orden en cada rincón de la feria. Compartiendo pues en un ambiente de tranquilidad, de orden, de limpieza también, la alcaldía se ha esmerado mucho para garantizar la tranquilidad y la seguridad de todos los que visiten las diferentes actividades y el campo de la feria y pues ver las sonrisas de la gente, la alegría, el entusiasmo con el que están disfrutando de la fiesta agostina es algo que nos encanta. Desde uno a tres dólares es el valor a pagar para subirse a los juegos mecánicos, así que a pasarla muy bien y disfrutar de estas fiestas en familia. Esto ha sido todo por el momento, muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG, que continúen disfrutando de sus vacaciones. Hasta luego.